Hola chicos y chicas, soy Marcio Mondaka, el profesor de matemáticas, y en esta clase vamos a ver raíces. ¿Qué vamos a ver? Las raíces como operación, vamos a ver unas propiedades de la multiplicación y división, qué significa el índice, cómo pasarlo a potencia, y finalmente unas propiedades adicionales y la raíz de raíces, terminando con un ejercicio. Entonces, al igual que la potencia, la raíz también es una operación matemática. Se puede asociar que la potencia y las raíces son como operación inversa, así como la suma y la resta, la división y la multiplicación. Para una raíz, yo lo que necesito tener es un índice, que sería el Q en este caso, y un radical, que sería el A. El radical también lo pueden ver como si fuera una base. Yo me tengo que fijar en el índice. Cuando el índice no está, nosotros tenemos que asumir que el índice es 2. En el primer ejemplo, me dicen la raíz cuadrada de 25. Eso me está diciendo que el índice tiene que ser 2, porque no está. Y la idea es que tengo que buscar un número tal que si yo lo elevo al índice, me dé el radical. Entonces, tendríamos que buscar un número que elevado a 2 me dé 25. Y en ese caso sería el 5. En el ejemplo de abajo, la raíz cúbica de 64. Es decir, yo tengo que buscar un número que elevado a 3 me dé 64. Y eso sería 4. Porque 4 al cubo me da 64. Y la raíz cuarta de 81, ahora la idea sería buscar un número que si yo lo elevo al índice, 4, me dé el radical 81. Y en ese caso debería ser 3, porque 3 elevado a 4 me da 81. Entonces, esto es lo más importante de las raíces. Y con esto van a poder entender un poco más las propiedades de las raíces. Que es ver las raíces como una potencia. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es el radical lo mantienen siempre tal cual. No le vamos a hacer nada al radical. A lo que sí le vamos a hacer es al índice. Pero en este caso, yo también tengo que considerar el exponente que tiene el radical. Por ejemplo, en el primer caso, el radical está elevado a 1. Porque no hay nada, ¿cierto? Pero el índice es q. Entonces, yo lo voy a anotar como a elevado a 1 partido en q. Y cuando yo tengo un exponente en el radical, como en el caso de abajo, que tengo a elevado a p. Entonces, ahora ese exponente p lo tengo que dividir por el índice q. ¿Ya? Viendo el ejemplo. Por ejemplo, la raíz cúbica de 8. La raíz cúbica de 8, yo lo voy a poder anotar como 8 elevado a 1 partido en 3. ¿Sí? Porque el exponente del 8 era 1. En el ejemplo de abajo tengo la raíz cuarta de 2 elevado a 3. El 2 tiene exponente 3, ¿cierto? Así que me va a quedar 2 elevado a 3 y ese 3 va a estar dividido por el índice 4. Es decir, me va a quedar 2 elevado a 3 cuartos. La primera propiedad que vamos a ver es la multiplicación de distintos radicales con el mismo índice. O el proceso inverso. Ahora tenemos la raíz cúbica de a por b. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es desglosar esto. ¿Sí? Mantienen el índice para cada raíz y anotan los radicales separados. Ya, por ejemplo, la raíz de 12. Pensemos un poquito que el 12 lo podemos escribir como multiplicación de muchas cosas. 1 por 12, 6 por 2. Pero elijamos que el 12 es 4 por 3. Entonces, raíz cuadrada de 12 es lo mismo que raíz cuadrada de 4 por 3. Por lo tanto, yo ahora puedo separar en dos raíces cuadradas. La raíz cuadrada de 4 por la raíz cuadrada de 3. Y la raíz cuadrada de 4, el resultado es 2. Así que me queda 2 por raíz de 3. En la división, con el mismo índice, pero distintos radicales, la idea es la misma. Yo tengo que separar esto en divisiones distintas. ¿Cierto? Entonces tengo, por ejemplo, la raíz cúbica de 27 partido en 8. Entonces, yo voy a separar una raíz arriba y una raíz abajo. Pero mantengo el índice. Así que sería la raíz cúbica de 27 dividido en la raíz cúbica de 8. ¿Ya? La raíz cúbica de 27 es 3. Y la raíz cúbica de 8 es 2. Así que la fracción me da 3 medios. Acá tengo que ver cuando el índice es igual al exponente de mi radical. Fíjense, tengo a elevado a q, pero la raíz también es q. Eso tengo dos casos. Que el q sea par o que el q sea impar. Cuando el q es par, el radical me tiene que quedar dentro de un valor absoluto. Si no están muy familiarizados con valor absoluto, pienses que es una máquina que convierte todo a positivo. Siempre el resultado del valor absoluto tiene que ser positivo. ¿Ya? Y cuando el q es impar, yo solamente saco el radical. Dejo el radical solito con signo y con todo. ¿Ya? Por ejemplo, la raíz cuarta de menos 3 elevado a 4. El índice y el exponente son iguales y son pares. ¿Cierto? Por lo tanto, quito el exponente y el índice y aplico el valor absoluto de menos 3. ¿Y qué hacía el valor absoluto? Me convertía todo a positivo. Así que el resultado es 3 positivo. Y ahora en el segundo ejemplo tengo la raíz quinta de 2 elevado a 5. Como que tacho el exponente con el índice. Se eliminan. Y eso me genera menos 2. Como el 5 es impar, el radical queda tal cual. Ahora lo que vamos a ver es cómo entrar o sacar un número dentro de una raíz. ¿Ya? Pero lo vamos a ver con el ejemplo. Fíjense en esto. Tengo 4 por raíz cúbica de 5. Si yo quisiera colocar el 4 dentro de la raíz, ¿Ya? Lo que yo tengo que hacer es elevarlo al índice. Y luego lo coloco dentro de la raíz. ¿Ya? Entonces fíjense. 4 por raíz cúbica de 5. Entonces tomo el 4. Lo elevo al 3, que sería el índice. Y ese 4 elevado a 3 lo coloco dentro de la raíz. Multiplicándose con el 5 todavía. ¿Cierto? Como sale ahí en pantalla. Y de la misma forma, si yo quiero sacar el 4. Tengo que separar en dos raíces. Como vimos, la propiedad de la multiplicación. Y ahí efectuó lo que vimos cuando pasaba el índice y el exponente igual. Y ahora finalmente vamos a ver la raíz de raíces. Tal cual como la potencia de potencia. Cuando yo tengo la raíz cúbica y dentro de esa tengo la raíz p del radical a. Lo que yo tengo que hacer con los índices es multiplicarlos. Y mantengo una raíz general. Por ejemplo, la raíz cuarta de la raíz cúbica de 2. Tengo dos raíces. La raíz cuarta y la raíz cúbica. Esos dos índices yo los tengo que multiplicar. Y dejo todo como una raíz común. Entonces, 4 por 3 me da 12. Así que es la raíz con índice 12 del radical 2. Y vamos a ver un ejercicio. Dicen que tenemos que ordenar los números que aparecen acá de menor a mayor. Y ver cuál está en la cuarta posición. Entonces, vamos a anotar los números hacia abajo. Raíz de 3, 3 raíz de 2, raíz de 7, raíz de 5 y 2 raíz de 5. Entonces, lo que vamos a trabajar va a ser con el 3 raíz de 2 y con el 2 raíz de 5. Vamos a colocar los números hacia adentro. Entonces, en el 3 raíz de 2, yo quiero meter el 3 adentro de la raíz con índice 2. Y para meterlo adentro, lo tengo que elevar a ese índice. Así que me queda 3 elevado a 2 por 2. Todo debajo de una misma raíz. Ese 3 elevado a 2 es 9. Así que me queda 9 por 2 dentro de la raíz. Y eso me da raíz de 18. Vamos con el 2 raíz de 5 que está abajo. Ese 2 lo quiero colocar dentro de la raíz. Así que lo elevo al índice, que es 2, porque no está. Recuerden eso. Así que me queda 2 elevado a 2 por 5. 2 elevado a 2 es 4. Y mantengo el 5 multiplicando todavía. Todo debajo de la misma raíz. Y 4 por 5 es raíz de 20 y eso abajo de la raíz. Ahora, para ordenar los números de menor a mayor, yo tengo que ir viendo qué radical es el más chico y qué radical es el más grande e ir subiéndolos uno a uno. Entonces, el más chico es el raíz de 3. Después el raíz de 5, raíz de 7. 7, raíz de 18 y raíz de 20. Y nos preguntaban cuál está en la cuarta posición de izquierda a derecha. Por lo tanto, de izquierda a derecha, el raíz de 18 está en la cuarta posición, que sería lo mismo que 3 raíz de 2. Así que 3 raíz de 2 es el cuarto número. ¿Ya? Eso sería todo por hoy, chicos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!